Cuando esta gran ciudad presenta su noche, las estrellas brillan más que nunca. De verdad estoy trabajando ahora en este momento con un pecado concebido que lamentablemente ya va terminando, pero que es un éxito total. Estoy haciendo unos shows así el fin de semana o principios de semana, según el día donde te llaman. Tengo una invitación para irme a Madrid unos días, por un gran amigo que es Rupert, que es un peinador, que le va muy bien allá. Pero que me iba a ir a fin de noviembre y bueno, por los shows que tengo, como te digo, me voy a quedar y lo haré en enero, febrero. Bueno, proyectos hasta ahora nada más que esos. Muchas gracias. Y apunta a ser no solamente un galancito como se me toma, sino un galán actor. Yo quiero que se me tome como en serio como actor. Por eso estoy estudiando con Augusto Fernández y apunto a eso y algún día llegar a hacer cine. Bueno, estoy aquí en el teatro y para posicionar en la actuación voy a seguir en el deporte. Yo creo que tengo dos años más que puedo seguir siendo número uno tranquilamente y después de eso me tendré que retirar porque como toda vacuna que sube baja y me gustaría retirarme siendo número uno. De esta manera ya estaba amaneciendo y todos emprenden su regreso a casa, pero con la alegría de haber vivido una noche distinta.